Todas las reformas votadas en acuerdo político fueron para beneficiar a particulares, para perjudicar a obreros, para perjudicar al pueblo, nada a favor de la mayoría de los mexicanos, todo a favor de una minoría. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, era un gobierno sectario, no era un gobierno que representara a todos los mexicanos. Ese es el coraje que tiene, pero vale la pena seguir avanzando en la transformación para que todos seamos tomados en cuenta, hasta la gente más humilde sea tomada en cuenta. Y por eso me atreví a gritar, muera la corrupción y muera el clasismo y muera el racismo. Porque sabía yo lo que significaba.